hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo freaky hoy estamos aquí con nuestro compañero marius qué tal cómo estás buenas muy bien muy bien muy bien vale pues nada nos hemos juntado otra vez aquí de nuevo para traeros el ya no vamos a decir mega unboxing vamos a decirle multi unboxing unboxing variado como te gustaría como lo calificarías mario bueno primero me niego a llamarle mega unboxing si vamos a abrir dos juegos o sea dimito vale mini unboxing te gusta más un dos boxing no sé un unboxing de dos un multivoxing duoboxing 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 vale cualquier cosa de estas mejor que un mega unboxing en este caso bueno básicamente porque os decimos esto ya sabéis que hasta ahora pues la selección de truquilis que es el vídeo que tenemos hoy que ya habréis visto en el título y en la miniatura pues nada a partir de este mes como os comentamos el mes pasado va a pasar a ser de dos juegos mensuales en vez de cuatro y nada por eso pues nada a partir de ahora pues o al menos este mes serán serán dos eso seguro y son los que estaremos aquí el mario tiene el suyo allí en su edad yo tengo el mío aquí igual que el mes pasado pues pues nos mostraremos que nos ha llegado aunque bueno que ya lo sabéis por la encuesta seguramente muchos de vosotros y nada recordad que bueno que para los que es la primera vez que existe un vídeo de la selección de truquilis puedes deciros que los juegos que traemos aquí son juegos que vamos a reseñar posteriormente a los jueves cuando en este mes de abril ahora los jueves que quedan pues pues va a salir un olor a mario otro yo pero lo importante es que estos juegos tienen tienen premio para que quiera comprarlos y que os puedes beneficiar de un código descuento del 10 por ciento que durará 10 días vale para el que no lo sepa y el que ya lo sabe pues ya sabe que esto es así vale atentos atentos a los jueves que bueno que eso que hay vídeo y hay cupón exacto pues no sé vamos al lío que empiezas tú empiezo yo bueno antes de decir que a lo mejor publicar no sé si hemos explicado demasiado que hacíamos cada jueves un juego hemos reducido a dos ahora mismo o sea lo que hacíamos era de la encuesta que poníamos cuatro opciones las dos primeras las los dos primeros pues o el primero era el que sacábamos y los otros los elegíamos nosotros entre el bruno y yo pero qué pasa que hemos pasado unos meses que íbamos muy muy de culo entonces claro nos ha costado sacarlos todos los vídeos a tiempo y entonces hemos decidido que era mejor reducir cantidad de juegos que no hacer por ejemplo pues vídeos más por encima o cosas por el estilo no porque al final era una cosa la otra no reducimos juegos o reducimos un poco el tiempo que dedicamos a cada vídeo y hemos preferido reducir juegos en este sentido totalmente que aparte del canal pues también tenemos vida personal nuestro trabajo y todas estas cosas vale pues más adelante volvemos a los cuatro si podemos claro todo va por rachas ya se verá al menos de momento los jueves que quedan de este mes pues ya están definidos y el mes que viene pues pues ya se verá de hecho lo que sí que habrá es encuesta otra vez de seguida que podamos sacaremos una nueva encuesta para que volvamos volváis a votar y los dos primeros pues volverán a venir el mes que viene bueno de todas formas también os invitamos desde aquí a que nos dejéis mensajes en los comentarios si hay algún juego que a priori os apetezca pues ponerlo en los comentarios y lo tendremos también en cuenta para miraremos de meterlo en la encuesta y si sale ganador pues pues saldrá en el canal pues con su 10% descuento correcto pues dicho esto pues no recuerdo empiezo yo porque el mío creo que el mío fue el segundo de la encuesta no sí ahora que lo dices sí sí vale pues este fue este de aquí vale un roland wright el tún jones dice and danger un roland wright que bueno de caja grande no pasión roland wright la verdad es que diría que es el más grande que he visto a de 1 a 4 jugadores a partir de 12 años y una duración de 30 a 45 minutos y de ravensburger vale de alea de este tipo de juegos que bueno que a mí me gustan mucho estas mecánicas y por eso pues de los de los dos ganadores pues tenía ganas de hacer este y el bruno pues hará el ganador de la encuesta si además yo creo que nos han ido como anillo al dedo estos dos juegos porque tú siempre te ha gustado mucho los roland wright que a mí también pero pero tú siempre lo has metido mucho más caña que yo y el juego que tengo yo que ya lo sabréis pues es este azul este es el jardín de la reina el último azul la secuela del azul que bueno vale decir que en mi caso es el juego ha sido el juego más jugado pero con diferencia en el confinamiento sea pero con diferencia en mi grupo de juego familiar este juego el bueno el primero el azul primero pues lo hemos explotado hasta la saciedad o sea está amortizadísimo si es verdad que me he saltado a las otras secuelas la de vitrales de sintra y la de pabellón de verano y hemos ido directamente a esta pero vamos creo que creo que va a encajar y que puede gustar dentro del del grupo de juego familiar que tengo o sea que a mí me viene perfecto aunque sea para cambiar un poquito y no jugar siempre al mismo a ver a ver qué diferencias tiene porque yo la verdad es que también me quedé en el primer azul y no he probado ninguno más no sólo sólo conozco el azul clásico no el primero que salió si es de siempre que a ver si entro en plano yo y el juego aquí pues pues sí a ver dicen que el primero pues que es el mejor de todos no sé si con este va a ser igual en todo caso pues tendremos que hacer el vídeo y comentaros lo a ver qué a ver si realmente nos ha parecido mejor igual o un poquito por debajo no sé ya veremos viendo en el próximo vídeo y ahora pues si te parece enseñamos un poco lo que contiene cambiamos de plano paso a abrir el mío primero a ver si no lo haces tú sí 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 me aclaro sí a ver pero tú puedes darle ánimos aquí no será capaz o no sea capaz no 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 soy a verás la tu tío porque yo ya está ahora ahí vale venga lo abro a ver qué hay dentro bueno ya sé lo que hay dentro porque lo pone en la cara a ver intuyo intuyo que habrán lápices si ahora los lápices muy bien bueno habrá un elemento muy importante el error al raid sin duda sin duda no otro elemento importante aparte de la parte de los lápices papel entiendo pero uno también muy importante si no no hace nada bueno sí claro los dados bueno quizás nos sorprende y bueno tenemos manuales en varios idiomas como siempre estos estos siempre vienen así con mucho hombre a ver el juego la verdad es que éste también me llamó bastante la atención no hemos dicho el autor en richard garfield autor de bueno un juego que alguno lo ha jugado que es magic yo no lo he jugado nunca sé que bueno no sé si os suena de algo algunos pero ese mismo es aquí para los idiomas y bueno leer en castellano para perfeccionarlo porque los otros idiomas bueno es igual tendría su tendría su la caja es grande porque parece que el papel es grande al final es tamaño de los blogs estos no sé si son todos iguales no vale ya tenemos este a ver si se ve supongo que habrá que pelear con bestias lo que no sé muy bien de qué va lo habéis elegido vosotros vale y ahí parece que estos dos escenarios y aquí parece que habrán dos más este no sé yo así por fuera me da muy buena pinta a mí me apetecería mucho jugarlo ya te dejaré jugar bueno pues básicamente pues los papeles que ya vemos que hay como al menos parece que hay cuatro escenarios y aquí tenemos seis dados no cinco no sé contar para cinco dados cuatro blancos y uno negro es que cinco es como es impar no sea normalmente tendrían que venir seis bueno no tiene por qué no para decantar la balanza no bueno no sí pero sí que es para si los dados blancos son pares negro ya no pero claro y cuatro lápices de los de ikea pero que no pone ikea vale uno por cada jugador uno porque de los lápices de los que escriben y ya está y una cuna que claro que al final la caja es muy grande pero básicamente porque porque tenía que caber estos hombre yo de los ron a ver yo tengo poco ron raid y tampoco juego muchísimos pero pero hombre sin duda llama la atención las hojas que están muy curradas que no son simples hojas donde donde pones números sino que estéticamente hostia pues están chulas y que no puedo decir mucho nada porque es que no sé no sé nada del juego me lo tengo que mirar pero pero bueno parece como de mazmorreo no o algo así supongo por el título también me imagino que tendrás que ir haciendo por aquí enfrentarte a monstruos consiguiendo tesoros no sé esto no como se juega quedará todo explicado seguro vale este es un unboxing rápido porque total al final era así que vamos a quitar esta y te vamos a meter a ti vale pues venga trabaja que para algo te pago tío a ver lo primero vamos a quitar el plástico el plástico plástico consumo cuidado a ver atrás y ahora roto estoy en ello es que no vemos cómo lo haces eso es importante qué es eso un cuchillo el próximo día haces una cuchara que siempre queda mejor si tiene más mérito y por qué lo haces así venga va abre cómo quieres hacerlo no tengo un poco pero con el poquito que hay a hallada esto no lo tengo a ver venga va lo he conseguido vale ok pues vamos a ver qué contiene este azul jardín de la reina un juego para dos a cuatro jugadores a partir de 10 años y con una duración de unos 45 minutos a ver tenemos por aquí bueno pues inscripciones bueno poquita cosa no si hay poca cosa como como el azul original vale truquel estas deben ser las losetas que se ponen al medio es que no sé ni de qué o sea no sé ni yo me esperaba azulejos no tiene azulejos este bueno entiendo que los azulejos deben ir bueno supongo yo tampoco he visto nada de este de este juego pero entiendo que los azulejos se deben colocar en cada uno de los espacios y luego tenemos aquí estas monedas parecen monedas no sé a lo mejor son fichas de puntuación no sé vale más troquer más cartón hay cinco hay cinco láminas lo he contado desde aquí si no se ve aquí 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 era por el grosor vale veo que estas estas vale la diferencia que hay es que hay los signos en amarillo aquí están en lila debe ser para cada jugador hay es para cuántos jugadores has dicho cuatro cuatro hasta cuatro hasta cuatro pues hay una ah vale porque vienen mezclados aquí azul lila verde vale sí debe ser una para cada jugador y luego tenemos este último bueno este a este a lo mejor sí que son las losetas centrales o no sé estamos aquí seguramente no estás dando ni una pero es igual no seguramente bueno pero eso es la gracia no que luego me escupan en la descripción la gente que sepa de que va el juego se está riendo de ti pero no pasa nada seguramente va y ahora me aventura decir que esto es la ficha de jugador inicial por decir algo la del centro perfecto por decir algo de seguro que no ahora es un juego que no tiene jugador inicial todos juegan a la vez ah bueno claro ahora que lo dices pues hombre en la primera ronda alguien tiene que ser el jugador inicial ¿no? luego ya luego ya es quien coja la ficha bueno no sé a lo mejor este cambia ¿eh? es diferente no sé este el tablero debe ser el tablero de puntuación está claro no sé ostras veo que es es bueno es muy diferente del no sé que referencia escoger me cae dos caras eso sí como como bueno no no claro no tiene tablero no no sé a ver bueno ya está bien bueno vale y luego tenemos esto 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 debe ser la de cada jugador el tablero de cada jugador vale no es alguna cara eso sí vale pues simplemente una para cada jugador verde yo quiero ver los azulejos no no sé todas ah no todas son iguales aquí sí que no están marcados los azulejos mira la bolsita mítica mítica bolsita mítica bolsita que viene en todos vale está está muy chula eh la bolsita es un puntazo ah luego más cartón a una cara una cuna también chula no esto no sé qué es sí hombre igual que en la primera sí hombre aquí a ver vamos a sacarlo todo para que se vea la cuna esto que tampoco sé qué es más cartón y es el posavasos así seguramente seguramente y luego aquí ah mira la mira aquí están las losetas la torre de dados la torre de loseta de azulejos para tirar los azulejos ostras vale vale vienen no es que vengan debajo es que vienen dentro los azules ah muy bien vale aquí vienen unos yepa vale pues ah mira se ven bien no hace falta ni que los saquemos de la bolsa vale tenemos estos de aquí se ven bien vale si hay estos son los de la forma esta que son así como de florecillas bueno de no sé no sé cómo se llaman estas flores de varios colores luego hay lo mismo pero con esta otra bueno son todos flores bueno les digo florecillas pero son todos flores diferentes vale esta esta aquí pues a diferencia del otro que eran cuadradas estas son hexagonales ah mira no no todos son florecillas mira este último eran mariposas y estos son pájaros y esta última que son árboles no era batman ese batman no no mira que no no esta es la ficha de juego inicial esta sí esta sí la mítica también hexagonal y los tornillos estos que no sé de qué son hay un tornillo ahí no sí 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 hay un tornillo no sé espera eso es para eso debe ser no sé de qué es algo que rueda ¿no? eso como los contadores ah claro sí lo que va al centro mira esto debe ser para lo que he dicho que con el posavasos que debe ir aquí 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 centro porque no se ve pero esto se quita se quita se quita a ver vale y quedan estas espera espera que no estoy luego hay estas otras que las voy a sacar de la bolsa que tampoco no sé no sé quizás son comodines me aventuro a decir que son comodines venga va total puestos a no acertar nada sí vale y luego pues el inserto la cuna que siempre pues está muy chula y esta aún creo un poco más ¿no? tiene ahí también más espacios independientes para almacenar cada cada componente y luego tenemos esto bueno los cuadraditos míticos para marcar la puntuación de cada vale voy a sacar de la bolsa los míticos cuadraditos para supongo para marcar la puntuación de cada jugador y una pegatina que no sé dónde va no sé esto es pariente no hay nada no sé bueno ahí detrás te lo pone ¿no? sí ah dice que va vale esto va a amigo en la caja sí no va aquí va aquí en el culo por lo que parece supongo para que quede pegado y no se quite digo yo no lo sé y por qué vas a querer que se quede pegado yo qué sé bueno lo pone aquí mira lo ves digo yo para que no se abra no sé no sé para que no se mueva yo lo sé no sé espero que lo expliques todo en el vídeo para que nos quede claro que te has equivocado o sea necesitas al menos una hora solo para decir todas las equivocaciones que has hecho en este vídeo bueno así damos cancha que la gente también se ría de la fe de ratas sí haces un vídeo solo explicando los errores y luego explicas el juego bueno ahora sí ya lo podemos quitar vale venga va espera eh aquí no ahí pues pues ya está unboxing hecho bueno no sé cuánto tarda el último pero creo que tardamos más porque teníamos más juegos ahora con dos juegos es rápido y si más y uno es un roll and ride vale pues nada yo tengo muchas ganas de probar este azul jardín de la reina la verdad es que intuyo que se va a quedar en casa casi seguro que cuando lo jueguen yo creo que no lo van a soltar o sea que nada estos días de que tenemos fiesta algunos en semana santa pues lo estudiaremos con detalle y próximamente pues tendréis tendréis el vídeo o sea que nada esperamos que os guste y estaros atentos porque si os interesa este azul jardín de la reina pues podréis aprovecharos este 10% de descuento en la tienda de trufis y nada Mario no sé si quieres añadir algo más o despedimos la conexión ya yo creo que ya podemos despedir y decir eso es estar atentos que saldrá la encuesta para para votar y eso os animamos a que a que propongáis juegos también para añadir a la encuesta eso dejanos vuestros comentarios en los comentarios valga la redundancia y nada y si os gustan nuestras promociones las ofertas que os traemos para vosotros pues a ver si lo hago bien aquí suscribiros al canal hombre que no os cuesta nada y que es gratis y ya está ya está de hecho queda nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós 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 Gracias por ver el video.